Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto me da saludarnos. Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar con ustedes siempre, todos los días. Trato de estar todos los días, menos sábados y domingos, para que descansen de mí un rato. Pues nada, primero de julio. Hoy comenzamos el mes de julio. Bueno, quiero aprovechar para felicitarme, todo el mes es mi santo. Soy julio, así que es el mes de julio. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Me felicito a mí mismo. ¿Por qué? Porque todo el mes va a ser mi santo. Así que agárrense, me tienen que consentir. Todo el mes. Y bueno, también quiero aprovechar a saludar y felicitar a todas las personas que cumplan años este mes. Y hoy, primero de julio, quiero felicitar a algunos amigos del Facebook, que son fieles seguidores, gente muy cariñosa. Y quiero felicitar a Mari Corona, que hoy es su cumpleaños. Un beso Mari, besos, abrazos. También me felicitó Mari Corona. Quiero compartirles que me quiero decir que muchas felices. Feliz cumpleaños, porque posteé en el Facebook que quería felicitarme el día de hoy. Y me dijo que feliz cumpleaños. Y le aclaré y le dije, no, hoy no es mi cumpleaños. Yo dije que era mi santo. Pero bueno, Mari Corona, besos, abrazos, Dios te bendiga. Que pases un cumpleaños maravilloso. John Muñoz, que hoy cumple 35 años. También, un abrazo muy fuerte. John, muchas felicidades. Dios te bendiga. Pásatela super. Yo digo que no hay nada más hermoso en la vida que festejar el día que uno nació. Es una fiesta. Es un festejo. Son 365 días del año por donde uno caminó, sufrió, amó, trabajó, descansó. Y agradecerse de estar vivo, días después, y cumplir un año más. Es una bendición. Entonces hay que agradecerlo, creo yo. Así que les mando muchos besos, abrazos a los cumpleaños. Dios los bendiga. Festéjense como quieran, como puedan. Pero festéjense. Yo digo que hay que festejarse. Yo me festejo. Siempre. La mayoría de veces me gusta irme de viaje en mi cumpleaños. A veces cuando no puedo viajar, porque no puedo, porque estoy trabajando, porque no tengo dinero para irme de viaje, pues nada, me voy a lo más cercano que esté aquí. Si no me quedo en mi casa, festejándome como, haciéndome mi platillo favorito, diciendo hoy no voy al gimnasio, hoy no cocino, hoy me hago de cocinar, no sé, un pozole, una paella, este, dependiendo, ¿no? Este, pero siempre, siempre me festejo. Hubo una época que no me gustaba festejarme. Me deprimía en mi cumpleaños, allá como por los veintes, cuando cumplí veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, en esa época. Cada año me deprimía, este, sufría mucho cuando era mi cumpleaños. Ahora ya no, ahora ya no, de unos años para acá, desde los cuarentas, este, empecé a festejarme, ¿no? Antes, desde los treintas, empecé a festejarme y, este, y bueno, es nuestra vida, ¿no? Son nuestros años, este, es el día en que nacimos, que no puede haber algo más importante que el día que se nació, ¿no? Entonces festéjense, festéjense, cuando sea su cumpleaños festéjense, apapachense, quiéranse, amense. No hay nada más bello en la vida, ni algo tan bello en un ser humano que es el amarse, amarse a sí mismos, amarnos a nosotros sin esperar, sin esperar nada, de nadie. Ni de tus papás, ni de tus hermanos, ni de tu abuela, ni de tu pareja, ni de tus amigos, de nadie. Y nunca hay que esperar nada de nada. No busquen, afuera. ¿Por qué? Porque estamos, está en nosotros, el amarnos, el respetarnos, el querernos. No, nadie nos va a festejar, nadie nos va a amar, nadie nos va a querer como nosotros. Y si nosotros no nos amamos Si nosotros no nos queremos Pues nadie nos va a querer ni nos va a amar Creo yo No sé Será que No sé cómo lo ven ustedes No creo que sea cosa de ego Yo creo que es cosa de De quererse a uno mismo De respetarse a uno mismo Siendo así El del frente te va a respetar El de al lado, el de abajo Toda esa gente Que hay, que desgraciadamente existen No podemos negarlo Toda esa gente maldicuosa Gente lindiosa Gente egoísta Este Va a poder atacarte Va a poder Va a poder Convencerte De que a lo mejor no eres nadie O que no eres nada O que no puedes hacer cosas Porque sucede Hay veces Si nosotros lo hacemos Con nosotros mismos Si nosotros a veces decimos No, yo soy malísimo para eso No, yo no sirvo para eso No, a mí de chiquito me dijeron Que no, que no iba a ser esto No, o sea No, perdón Todos vivimos en el mismo mundo Todos Tenemos la misma oportunidad Entonces todos nos merecemos Lo mejor del mundo Lo mejor de la vida Todos Absolutamente todos ¿Qué nos va a ayudar? Para lograr todos esos objetivos El amarnos El respetarnos El querernos a nosotros mismos Es una gran ayuda de verdad A veces nos niegan las cosas Nosotros mismos nos negamos No, no, no es justo No es justo para nosotros Por eso hay que amarnos Y respetarnos Querernos Y amacharnos Haciéndolo nosotros Con nosotros mismos Todo lo demás Viene por añadidura ¿Me entiendes? Y toda esa gente Egoísta Envidiosa Que las hay Toda su negatividad No nos va a alcanzar ¿Por qué? Porque nosotros Estamos bien cimentados En lo que somos En lo que nos amamos En lo que creemos En nosotros mismos En lo que somos En lo que somos ¿No? Yo así lo creo Perdón Pero este Yo creo que es importante Nadie nos enseña Es más A veces hasta en la familia Desde chiquitos Este Nos este Inculcan ¿No? El negarnos El tú no eres bueno Para ¿No? Desgraciadamente Los papás Pues a nadie les enseñan ¿No? Es ser papás Este No hay una escuela Donde diga Y donde uno vaya Y digan Voy a ir a tomar clases De cómo ser buen papá O sea No No Desgraciadamente Este Pues no A los padres A los padres no les enseñan Este Cómo ser padres Y Y Pues no sé Si responsable O No sé No sé cómo nombrar ¿No? Este Inconsciente Inconscientemente Este Nos meten Nos meten Información Les meten Información A los niños Desde chiquitos Nos meten Digo Porque a mí también Me debieron haber metido En formación Los papás Este Que no nos sirvieron ¿No? Que emocionalmente Este Que en nuestro En nuestro subconsciente Inconsciente No nos Este Ayudaron de nada Al contrario Nos pudieron haber bloqueado Este Cosas Que se nos dificultan Ahora ya con uno Con una conciencia Este Y con Con los años Con la vida Este Pues que nos bloquearon ¿No? Y que esa información Que ahí tenemos atorada Que ahí está Yo no soy psicólogo No soy psicólogo Mi carrera Tiene mucho que ver Con La psicología ¿No? Porque pues estudian Los personajes Los comportamientos De los personajes De las ficciones Y entonces Pues uno estudia ¿No? Pero no quiere decir Que uno sea psicólogo Uno estudia Y aprende Lo que es El ser humano Perdón Ciertos rasgos Del personaje De su comportamiento Y bueno Uno Yo puedo captar Algo Este Psicológicamente De alguna persona O de O de Envivencias ¿No? Este Así es como yo Trato también De entenderme A mí mismo Que es difícil Es muy muy difícil Aceptar Los Los problemas Que uno tiene Este Los Las malas Pues no mañas Las malas La mala información Que uno puede Tener ¿No? Y con lo que Uno a veces Se comporta En la vida No sé A mí me gusta Mucho Preguntarme A mí A mí mismo Cómo Cómo soy Lo que soy Pero yo creo Que el secreto Es aceptarse Aceptarse A sí mismo Lo que es uno Lo que uno Es capaz De hacer Lo que uno Es capaz De dar Aceptando Aceptándote Realmente Quien eres O como persona Yo creo que Es más fácil Andar Por la vida Y no quiero decir Que yo soy Perfecto Que yo soy Un chingón No No Yo tengo Soy un chavo Muy Con muchos Defectos Este Soy un hombre Con muchas Carencias Muchos problemas Como todos Como para ti El ser humano Pero Trato De ser mejor persona Todos los días De mi vida ¿Para qué? Para bienestar De Me De nadie más Porque somos Individuos ¿No? No sé Por qué estoy Platicando Todo esto Este Perdónenme Este Perdón Ya se han de ver Dado Stop al video Y dicen Bye Chao Este rey loco ¿Qué le pasa Si no estoy en terapia? No, no, no Bueno Pero Perdónenme Pero todo esto Vino por Por Que les decía Que es bueno Este Felicitarse Amarse Quererse Amapacharse ¿No? Este Por eso Perdónenme Chicos Este No soy psicólogo Ni doy terapias Ni ustedes Vinieron aquí A oír Cosas De la vida ¿No? Pero bueno Nada Les comparto Una parte mía Este Pensamiento Con Con Lo que es Este Felicitarse Y apapacharse Y apapacharse El día De su cumpleaños Este Escríbanme Me encanta Leerlos Me encanta Me encanta Que me cuenten Sus cosas Me encanta Conocerlos Este Leyendo Leyéndolos Me encanta Este Que me cuenten De ustedes Y que me hagan Parte de ustedes De su vida Es padrísimo Como eso es lo que yo me voy a llevar Cuando me muera Parte de su vida De conocerlos De retroalimentarnos De aprender juntos Que esto es realmente La finalidad Del canal Conocernos Y aprender Aprender Uno Del otro O sea Ustedes de mi Yo de ustedes No retroalimentarnos Que es como Vida el ser humano De retroalimentación Todo en buena vida Todo en muy buena onda Yo no soy nadie Para juzgar Este No me gusta juzgar Trato de no juzgar Así que nada Pues los quiero mucho Amigos míos Queridos Escríbanme Me encanta leerlos Este Escríbanme por favor Cuando es su cumpleaños Para felicitarlos El día Si me toca hacer Este Pues un Una charla Pues los felicito Y si me toca cocinar Igual también Díganme Me gustaría Felicitarlos Y desearles Las cosas hermosas Y bellas Que la vida tiene Que nos regala Y que nos va ¿No? Así que nada Espero que escuchen bien Aquí tengo el micrófono Algunos me dicen Que si escuchan bien Otros me dicen Que no Que no escuchan bien Yo trato de que El video pues salga muy bien Y se escuche bien Y me entienda Este Trato de tener buena dicción Para que me escuchen Estoy aprendiendo a respirar Porque a veces No respiro bien Y este Y estoy con hipo O estoy Es la importancia De respirar De saber respirar Y pues nada Que tengan un mes Maravilloso Un primer día Del mes Primero de julio Mi santo Todo mi mes Felicítenme Por favor Porque todo el mes Es mi santo Los quiero Los quiero mucho Todos los bendigan Saludos Saludos Salmita A Houston Saludos Blanquita Saludos a la licenciada Allá en Zacatecas Hermosa Que siempre está al pendiente Saludos a una amiga De la chiquita Patricia Zamora De chiquita Amiga mía Desde la primaria Imagínense Me lo recordó ella La verdad Yo ya no me acordaba Imagínense Hace 40 años Más de 40 años Pati Zamora Un beso grande Dios te bendiga Ojalá algún día Podamos reencontrarnos Y me cuentes Todas las travesuras Que me comentas Que hacía en la primaria Y secundaria Chicos Los quiero mucho Dios los bendiga Y aquí estamos ¿No? Ayer me comí Una ensalada deliciosa Espero que les haya gustado Muy fácil Muy práctica Y sigo Como me quedé Pensando En la ensalada Porque a mí me gustan mucho Pero la de ayer Me encantó ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tenía mucho Pero mucho Mucho tiempo Ustedes saben Que no me gusta Comer cosas en lata Entonces tenía Meses De verdad Meses Y no es que Un año Año y medio Que no comía yo Una lata en atún Un atún en lata Perdón Y este Y me supo Tan rico Por eso yo creo Que me encantó Tanto la ensalada Porque diario Como ensaladas En las noches Como ensaladas Pero ayer Disfruté tanto Mi ensalada De lechuga Con atún Y yo creo Que fue por eso Porque tenía Meses Meses Que no me ponía Una atún en lata Pero bueno Nada chicos Dios los bendiga Cuídense mucho Los quiero Chao Y feliz cumpleaños A todos los cumpleaños Y feliz cumpleaños